¿Qué es Guillermo de Ockham? Solo fue un monje franciscano que siempre mantuvo su creencia en la omnipotencia divina. Lo que pasa es que Ockham es el mejor representante de lo que supuso el siglo XIV en cuanto a crisis de los conceptos escolásticos y antecedente de la época moderna. El siglo XIV es un siglo de crisis en Europa. Se mezclan grandes catástrofes como la peste negra, que probablemente fue causa de la muerte del propio Ockham, con avances técnicos que permitirán un desarrollo económico mayor. A la vez, hay una crisis política cada vez más profunda por el enfrentamiento cada vez más evidente entre imperio y papado. Crisis también dentro de la propia iglesia, en la que debajo de diferencias doctrinales se escondían disputas políticas en las que Ockham se vio envuelto. Ockham estudió en Oxford, pero sus ideas, que siempre fueron controvertidas, parece que le impidieron obtener el grado de máster en teología. De hecho, sus primeros problemas frente al papa fueron por las acusaciones que se formularon contra sus teorías desde Oxford. Sin embargo, sus mayores problemas llegaron cuando el papa Juan XXII puso en cuestión la ortodoxia del voto de pobreza de los franciscanos, en un enfrentamiento directo con el líder de la orden, Miguel de Chesena, y el propio Ockham, quien, defendiendo a su orden, puso en duda la ortodoxia del propio papa. Chesena y Ockham acabaron teniendo que huir de la corte papal de Aviñón y buscando refugio en el emperador Luis IV de Baviera. El rasgo que caracteriza la figura de Ockham es la búsqueda de libertad, que será una de las principales características de la Edad Moderna. Aboga por una separación entre filosofía y teología. Además, la libertad aplicada a la filosofía anuncia el empirismo. Hay que basarse en la experiencia para poder conocer, y es un antecedente de la ciencia moderna. Ockham también pensaba que la Iglesia debía ser una comunidad libre solamente dedicada al cuidado de las almas. De las demás cuestiones debía ocuparse lo que entonces llamaban imperio, que ahora llamamos Estado. La escolástica es el pensamiento cristiano que utilizó la filosofía de Aristóteles para interpretar la fe en los siglos XII y, sobre todo, XIII. El pensamiento escolástico prevaleció en las universidades europeas, con el núcleo de la Universidad de París, así como en la ideología del Tribunal de la Inquisición. Los representantes de la escolástica, que fundamentalmente eran de la orden de los dominicos, controlaban todos los resortes del poder eclesiástico y de la definición de la ortodoxia, y su influencia llegó hasta el siglo XVII. La escolástica se caracterizó por Un excesivo rigor en la exposición, es decir, la forma siempre domina frente al fondo. Hay un rechazo de la experiencia. Tenían discusiones totalmente teóricas sobre problemas que, al no reflejarse en la realidad, son absurdos. Por ejemplo, se consumió mucho tiempo y energía discutiendo sobre el movimiento de los ángeles en el cosmos. Como en el cosmos aristotélico el movimiento en la zona sublunar es rectilíneo y en la supralunar es circular, la duda estaba en si los ángeles volaban en línea recta o en círculos. Por tanto, las discusiones eran interminables. Se dejaban llevar por demasiadas sutilezas verbales. En concreto, en filosofía, los problemas típicos de la escolástica son el problema de las relaciones entre la razón y la fe y el problema de los universales. Guillermo de Ockham es la encarnación de una nueva perspectiva. Es franciscano y, aunque todavía se expresa de forma escolástica, sus ideas empiezan a ser distintas, a recoger los cambios tecnológicos y culturales del siglo XIV y que se están dando al margen de la jerarquía dominante en la Iglesia. Con el nominalismo, Ockham da carpetazo al problema de los universales. Por primera vez se abandona total y absolutamente el criterio platónico de que los conceptos universales son únicos, eternos e inmutables. Para Ockham, los universales ni existen ni son universales, es decir, ni son únicos, ni eternos, ni inmutables. Solo son nombres arbitrarios que damos a las cosas gracias a nuestra capacidad de percepción, que él llama intuición intelectual, y de relacionar unas cosas con otras, estableciendo relaciones de semejanza. Partiendo de aquí, lógicamente, en su teoría del conocimiento hay una base empirista. Solo existen los individuos y solo se conocen por la experiencia. Criticó la necesidad de universalidad del principio de causalidad. Las causas, si no se han podido determinar empíricamente, solo son probables. Esta crítica le llevó a criticar la teoría del movimiento aristotélico, en la que se basa la primera vía de santo Tomás. La mayoría de las veces no se ve que haya un motor aplicado al móvil. Ockham ya se empieza a plantear conceptos previos al concepto de fuerza en física, como que parecería que hay un ímpetu en el cuerpo que se mueve, pero no se ve un motor externo que lo mueva. La conclusión de todo esto es el principio de economía, más conocido como la navaja de Ockham, que dice que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Es decir, hay que ser concreto, ir a la experiencia, no inventar lo que no se ve, no complicar la filosofía con términos que no tienen sentido, sustancia, esencia, forma, acto. Tampoco la astronomía, epiciclos, deferentes, secuantes. La navaja de Ockham verbaliza la necesidad clamorosa de simplificar frente a las discusiones escolásticas, y sirvió de base para los avances científicos del Renacimiento. Es decir, si para mantener un sistema teórico hay que multiplicar las excepciones hasta la extenuación, es que el sistema está mal. La solución no puede ser tan complicada. Esto es lo que aplica Copérnico para proponer que el Sol está en el centro del sistema y no la Tierra. Durante la Edad Media, uno de los problemas teológicos fundamentales fue determinar si en Dios prima la voluntad o la inteligencia. En el siglo V, San Agustín había sido voluntarista, pero la escolástica es intelectualista. ¿Qué quiere decir esto? Para los escolásticos, en Dios, es más importante la inteligencia, hasta el punto de que él mismo no puede ir contra su razón. Cuando piensa cómo crear el mundo, el plan divino es el único posible, es la ley eterna que él mismo tiene que cumplir. Es decir, el mundo solo se puede hacer de una manera, esta. El mundo creado sigue la ley natural, que es un reflejo de la ley eterna. Por lo tanto, las leyes humanas no pueden separarse de esto. Ockham es voluntarista, es decir, él cree que en Dios, como es un ser omnipotente, lo que prima es la voluntad. Es decir, hizo el mundo así porque quiso. Pero podría haberlo hecho de otra forma, porque para eso es omnipotente. Esta idea también tiene consecuencias, porque afecta a los conceptos de ley eterna y ley natural. Por ejemplo, los mandamientos son unos, pero Dios podría haber hecho que fueran otros. Puesto que las cinco vías de santo Tomás para demostrar la existencia de Dios se basan totalmente en la premisa de verdad necesaria del principio de causalidad, y Ockham ya ha dicho que las causas no visibles son solo probables, él dice que lo que pasa es que no se puede demostrar la existencia de Dios, que es algo que depende solo de la fe. Él se declara totalmente creyente en Dios y su omnipotencia, pero no puede demostrar su existencia. La posición teológica de Ockham también tiene una vertiente política, porque cuando el papado cuestiona la visión franciscana de que Cristo y sus apóstoles no tenían posesiones personales y, por tanto, los franciscanos se acercan a Dios renunciando a toda posesión, Ockham se lanzará a cuestionar abiertamente si la jerarquía eclesiástica es o no ortodoxa, porque él defiende que la Iglesia solo es una comunidad de creyentes, que no debe tener ningún poder político, y se deberá someter al imperio, y que tampoco debería tener posesiones. Es más, llega a cuestionar la infalibilidad del Papa, pues no solo lo sitúa sometido al poder político secular, sino que cree que debe someterse a la comunidad de creyentes en sí. Por todas estas cuestiones, es evidente que Ockham significa una revolución en el pensamiento medieval. Es un antecedente directo de los empiristas del siglo XVIII y sus innovaciones suponían desestabilizar de forma clara los fundamentos de la ortodoxia en los que se apoyaba la jerarquía eclesiástica en el siglo XIV. Pero, además, su posición política en el enfrentamiento entre Iglesia y Estado, que entonces no tuvo una repercusión real, luego cobrará cuerpo con la Reforma Protestante en 1517. ¡Gracias!